Como punto medular y fundamental, dentro de todos los eventos que se desarrollaban en este magnífico carnaval, tenemos una asistencia estimada de 863.912 personas a las diferentes sedes y diferentes eventos, tanto culturales como artísticos también. Y sin dejar de la mano lo que fueron los dos grandes desfiles de este magnífico carnaval.